Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Nos honorabiliza tener dos grandes invitados para tratar un tema de mucho futuro, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Nuestro amigo de antaño, Dionisio Ditren y Javier Medina. Vamos a hablar del Bitcoin, lo que está en moda en todo el mundo. Y que yo creo que como la tecnología, el internet, la globalización, nadie se puede desprender de ahí. Los grandes ricos de la humanidad en el día de hoy ya no son los tradicionales, son aquellos que creyeron en el futuro y hoy tienen el mundo en sus manos. Dionisio, bienvenido. Gracias, buenos días. Teníamos mucho tiempo, Eddie, sin vernos. Sí, sí, pero buenas noches. Ahora son las 7 de la noche. Es temprano, es temprano, lo que pasa es que con este toque de queda uno no sabe el día ya. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Entonces, ¿de qué se trata el Bitcoin y cómo la gente puede hacer dinero? Mira, el especialista de esto es Javier Medina. Javier Medina es un especialista, él es contable de profesión, es inversionista. Y él no puede hablar porque todo esto surgió porque yo era negacionista. Correcto. Una moneda que está en las redes, una moneda que no tiene un soporte en oro o en petróleo, no tiene ningún soporte. Pero que él nos explique, Javier Medina nos explique qué es el Bitcoin y qué es una moneda electrónica. Bueno, Bitcoin es una moneda electrónica, vamos a decir, la primera, la madre de todas las monedas electrónicas. Con ella surgió una propuesta creada por Satoshi Nakamoto, un alias, porque al sol de hoy no hay nadie que se atribuye ese nombre. Pero fue un proyecto muy bien elaborado, muy bien estructurado, con una tecnología de fondo, que es la tecnología de la cadena de bloques, o como su nombre en inglés, blockchain, dice. Esta tecnología lo que permite es la interacción de persona a persona, transacciones de una divisa, pero es una divisa electrónica llamada Bitcoin, y la misma tecnología se llama Bitcoin. En eso siempre han surgido durante los años, esto surgió en el 2009, han surgido muchas trabas para poder entenderlo. Es un tanto complejo, pero a la vez no es complicado. ¿Complejo, pero no complicado? Hay que sentarse, hay que analizarlo, y dedicarle su tiempo. No se puede tomar una idea a la ligera de lo que son las monedas electrónicas, o los criptoactivos, como se le han ido denominando. Javier, ¿qué tiempo tienes tú ya en esto? ¿Y cuál ha sido tu experiencia, tu beneficio? Dilo aquí públicamente. Bueno, yo tengo alrededor de unos 7, 8 años dentro del mundo de los criptoactivos, principalmente investigando más que invirtiendo. Invirtiendo tengo desde el 2014, cuando surgió una nueva propuesta de criptomonedas llamada Ethereum. Esta propuesta era un proyecto de utilizar la tecnología de las blockchains para hacer contratos electrónicos. Al ver que Deloitte, una de las cuatro consultoras más grandes del mundo, empezó a invertir dinero en esta propuesta, buscando nuevas medidas para herramientas de auditoría, herramientas para el sector financiero, como las aseguradoras, para los contratos de reaseguradoras. Dije, déjame ver, déjame ver qué tan interesante puede ser esa propuesta. Y ahí coloqué poco más de 12 dólares. ¿12 mil dólares? No, no, 12 dólares. Porque yo soy una persona que vengo de la clase trabajadora, yo no disfruto de un fondo para invertir sustentable, sino que pequeño, para probar, para conocer y más ver los beneficios. Los beneficios no fueron muy significativos en ese momento. Costaba algo así como unos 3 dólares que estaba capitalizándose en el mercado de las casas de cambios especializadas. Y luego hubo un incremento de unos 50 dólares en tanto a finales de 2017. Hoy en día, hoy en día, el Ethereum cuesta unos mil... Ese mismo. Ese mismo. Cuesta unos 1.190, precio actual provisto por CoinMarket Capital. ¿Y el Bitcoin a cuánto está hoy? Bitcoin ahora mismo está cotizándose unos 36 mil 880 dólares. ¿Cómo? Sí, pero llegó a 40, ¿verdad? Bitcoin cerró el año a 40 mil dólares. A principios de enero, la primera semana de enero, llegó a los 45 mil dólares. Un Bitcoin. Y ha ido bajando en esta situación. ¿Frutos de la pandemia? Frutos de la pandemia y de otras, digamos que hay otras condiciones que propiciaron este crecimiento. La pandemia, obviamente, ayudó a muchos sectores tecnológicos a crecer económicamente. Perfecto. Fíjate, Elon Musk se acaba de proclamar el hombre más rico del mundo. Sí. Y es por todas sus inversiones en el sector tecnológico que han tenido un incremento colosal. Igual que las monedas electrónicas han tenido una alta demanda. Países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, independientemente de... Es uno de sus principales recursos para poder la población desenvolverse antes de su crisis. También tenemos Argentina, que también tiene comunidad activista en esto. Y la premisa del alcalde de Miami, que quiere convertir Miami en un estado Bitcoin. Mira, Javier, yo de verdad te digo, cuando se habla de dinero, de inversión, todo el mundo se entusiasma porque en el capitalismo es imposible la vida sin tener dinero. Pero como yo no conozco a nadie así que tenga tanta experiencia en términos de tiempo como tú, empezaste con 12 dólares. ¿Cuántos dólares tú tienes invertido hoy y en qué manera se han revalorizado esas inversiones tuyas? Es decir, ¿cuál es el beneficio? Mis beneficios han sido de un... Actualmente yo hice un cambio a finales del 2019, principios del 2020. Yo hice un cambio de Ethereum a Bitcoin. Cambié la divisa. El detalle es que nosotros, en este sector, tenemos mucho más decimales que una moneda fiat. O sea, un Bitcoin... ¿Una moneda fiat? ¿Qué es una moneda fiat? La moneda fiat es la moneda de curso legal emitida por un banco central. Entonces... ¿Ese es fiat? Ese es el acrónimo en inglés, pero es la moneda de curso legal emitida por los bancos centrales. Pero tiene un sustento. Está sustentada por la centralización que promueve el banco central. O sea, el banco central es el que emite el papel moneda y es el que respalda el precio de ese papel moneda. Ahí yo voy por donde viene él. En la moneda física hay una regularización. En la moneda electrónica, ¿quién regula? ¿Dónde está mi dinero? Si yo mañana... Mi seguridad. Mi seguridad. Aquí participan... Todas las personas que participamos dentro del ecosistema, llamémoslo así, para poder darle un nombre y poder entenderlo mejor. Todos los participantes del ecosistema, digamos nosotros tres somos participantes del ecosistema, ¿quién regula y quién valida cada transacción? Nosotros mismos. Cada uno de nosotros, esto es la premisa de la tecnología blockchain, es que cada uno de nosotros guarda un registro, digamos que el diario o el mayor general de todas las transacciones, desde el día uno a la fecha, le guardan cada uno de nosotros una copia. Y no se puede realizar una transacción sin ninguno valida, que realmente eso es así. Por ejemplo, tú tienes la necesidad de pasarle a Dionisio, llamémoslo cinco éter, por ponerle un nombre. Pues entonces, primero hay que verificar. Si tú tienes esos cinco éter, yo lo verifico, tú mismo lo verificas, Dionisio lo verifica, aprobamos. La recepción, Dionisio recibió los cinco éter, Dionisio valida, yo valido, tú validas. Y todo ese registro se mantiene, una tras otra, guardada en ese gran mayor. Pero, perdón, ¿y cómo se hace? Según va creciendo la red. Es decir, tú estás hablando de nosotros tres. Exactamente. Pero si nosotros tres llegamos a tener ya, que vamos convenciendo personas, llegamos a ser 100 mil, no pueden validar 100 mil personas porque eso va a durar años para validar los 100 mil personas. No. Por eso es que se están apostando a esta tecnología, por la velocidad. Se pueden albergar dentro de un bloque, que es como se llama, digamos, el registro de un bloque en matemática criptográfica, que es una matemática muy compleja. En un bloque se pueden albergar alrededor de 2.000 a 2.200 transacciones. Pero esa cantidad de transacciones tiene un peso en datos, un peso muy específico, lo cual permite que podamos leerlo y escribirlo en tiempo récord. Por eso, Microsoft, que es uno de los gigantes del sector tecnológico, está invirtiendo en esta tecnología. De hecho, lo que se conoce como Azure, que es el ecosistema en la red, en la nube de todas las operaciones de Microsoft, está basado en esta tecnología. Es impresionante la velocidad en la cual se pueden realizar transacciones o lo que realmente es el pase de datos, la transferencia de datos entre dos personas o entre dos sistemas. Y aquí entra también otro factor, que es el factor de seguridad. El nivel de seguridad, o vamos a decir, el nivel de procesamiento que requiere un equipo para poder descifrar una prueba criptográfica es impresionante. De hecho, para poder sostentar este procesamiento, se creó también una participación de un tercer participante dentro de este mundo. No solamente los que escribimos, los que realizamos transacciones, sino también los que ayudan al ecosistema a poder realizar todo este procesamiento, que se conocen como mineros. ¿Mineros? ¿Qué son los mineros? Los mineros son personas que brindan al ecosistema capacidad de procesamiento para realizar estas pruebas muy complejas, con equipos especializados informáticos. Estos son los procesadores que traen las computadoras. Bueno, estos tienen miles de procesadores para que realicen la operación. ¿Y por qué consume tanta energía? ¿Por qué? Por ejemplo, mira, hay una cosa, Edi, para que sepa. Mira, todos los radio oyentes a esta hora ya, no sé si tienen que comer para... Siete y pico son ya. Tienen que estar cenando para poder entender esto. ¿Por qué consume tanta energía? Porque, Edi, si nosotros empezamos a minar, como él dice, todo el mundo se da cuenta que estamos minando porque consumimos la energía de esta urbanización para producir esa moneda. Es verdad. Eso pasó mucho en Estados Unidos. Las entidades que regulaban las mediciones energéticas se daban cuenta cuando había minadoras en la ciudad porque había en un distrito una cantidad excesiva de consumo. Y es por lo que les iba explicando. Se requiere de una alta capacidad de procesamiento. Estos equipos consumen mucha energía para poder realizar lo que es la validación o las pruebas dentro del ecosistema de Bitcoin. Y eso recibe una recompensa pecuniaria. O, bueno, es una recompensa en Bitcoin que es una nueva emisión, se le llamaría así, dentro de la comunidad. Tú recibes una recompensa en Bitcoin. Nosotros no utilizamos otro tipo de divisa. Utilizamos la divisa de ese ecosistema. Si yo quiero entrar, por ejemplo, que tú me convences, que yo me meto, veo la información y yo me quiero, quiero ser partícipe de ese gran mundo del Bitcoin, criptomanía. Pero yo para entrar tengo que tener dólar. Tú dijiste que empresarte con 12 dólares. ¿A quién se le paga eso? ¿Dónde se deposita eso? Existen casas de cambio. Estas casas de cambio, por ejemplo, las más grandes y de mayor renombre, sí están reguladas. Mencionaban la regulación centralizada, pues sí, están reguladas. Por ejemplo, en Estados Unidos se encuentran, entre las 10 más grandes del mundo se encuentran dos de ellas. Bueno, tres de ellas. Una se llama Kraken, la otra se llama Coinbase y una de los famosos gemelos Winklevall, los que demandaron a Mark Zuckerberg por la compra de Facebook, bueno, la creación de Facebook, que ellos decían que eran los creadores y demás. Estas personas se hicieron multimillonarias. Hicieron una inversión de 11 millones de dólares justamente al recibir ese pago por la demanda, invirtieron 11 millones de dólares si el Bitcoin alcanzó el precio de mil dólares por uno. Porque ellos alcanzaron a tener mil millones de dólares, se convirtieron en mil millonarios. O sea, estamos hablando de un beneficio de 10.000%, una cosa así, grosera, en un lazo de menos de 24 meses. O sea, en un año 18 meses, un año 6 meses, algo así. Ya tú me convenciste. ¿Y si yo quiero invertir en la República Dominicana? Invertir en la República Dominicana. ¿Pueden optar por estas casas de cambio? Son completamente digitales. ¿Hay aquí? Localmente hay algunos proyectos. Para serles sinceros, no tengo información concreta de ellos. No podría decirles si son viables, si no, si son fiderignas o no. ¿Y cómo tú invertiste los tuyos? Lo mío lo invertí dentro del ecosistema de Ethereum. Empecé a investigar, hay foros, para todo aquel que quisiera aprender y conocer. Y en estos foros me hablaron de una casa de cambio. En concreto, se llamaba Coinbase. Una casa de cambio que había iniciado hace poco, en ese momento que yo estaba investigando. ¿En el país? A nivel mundial. Porque como esto es digital, lo hice con mi tarjeta de débito. Yo tomé mi tarjeta de débito. Ni siquiera tenía los dólares en ese momento. O sea, aproveché las operaciones de cambio directo que hacen los bancos locales y compré 12 dólares, el equivalente a 12 dólares. Y sencillamente tuve que dar una identificación, algo que dicen, no, esto no tiene ningún tipo de forma de validar si tú realmente, quién tú eres, quién te está supervisando, quién está completamente regulado. Por lo menos las grandes o a las que yo le aconsejo a las personas cuando me preguntan. Esta Coinbase es una de las más grandes del mundo. Me pidió un documento de identidad, el mismo que me pediría un banco cuando yo vaya a aperturar una cuenta de ahorro. Deme su cédula. Llené este formulario. Llené mi formulario con datos personales, locales, y mandé una imagen de mi cédula. Yo estoy como Eddie. Yo estoy ya, ahora yo estoy más. Ahora yo entendí todo o nada. Entonces, una cosa. Yo tengo mi dinero. Yo invertí, Eddie, el dinero, el rico de aquí, Eddie. Así que como tú lo ves, el mundo no se fue. ¿Pero invertí mil dólares ahí? Sí. ¿Tú? Yo voy a eso, yo voy ahí. Pero te dan tarjeta de crédito que yo pueda usarlo en el supermercado. Yo me voy con Eddie ahora. Ah, no, que ahí tú crees que era, ya está cerrado. Pero mañana, Eddie. Me voy con Eddie, me voy contigo. Y nos vamos a un sitio a comer, un restaurante. Yo puedo pagar con esa moneda electrónica. Hay servicios o empresas que ofrecen los servicios de darte una tarjeta, ya sea a través de la plataforma Visa o Mastercard, que son las plataformas de pago más conocidas en este sector de tarjetas. Ellos te proveen ese servicio. Pero estas empresas lo que son más como monederos electrónicos y te proveen ese canal de uso, de consumo. Ahora bien, Amazon anunció que va a permitir la compra, a través de Bitcoin. Ahí sí se van a disparar, entonces. Y hay una infinidad de clientes. Y Facebook también tiene una moneda, ¿no? Facebook también creó su propia moneda para poder. Es que hay que visualizarlo de esta forma. Hay un sinnúmero de productos electrónicos que nosotros consumimos. Si estos productos electrónicos tuviesen una moneda electrónica que me permitiera pagar más fácil, más rápido, y digamos que así, en un precio, vamos a decir, único, globalmente, que para eso fue que se creó, al menos Bitcoin, se creó para eso, para tener una moneda que permitiese hacer transacciones, compras y ventas de manera electrónica. Para ese futuro que se estuvo pensando en el 2009, de lo que hoy en día serían todos los comercios, el e-commerce, todos los comercios electrónicos que hay. Porque consumimos prácticamente todo. Usted compra por el supermercado a través de una plataforma. Javier, ojalá que se pudiese comprar también tiempo a través de eso. Ciertamente, cierto. Porque el tiempo en televisión se agota. Quedan 30 segundos. ¿Qué tú le recomiendas a los amigos televidentes? Para que vayan penetrando en este mundo que será el mundo donde todo se va a regular por ahí. Porque si ya se metió a Amanso Dionisio, ya se ve que no hay escape. Y date un número también para que la gente se vaya. Yo lo que recomiendo a todas las personas que investiguen, que no tomen una idea por opiniones antes de hacer una investigación, de dar un pensamiento concreto de lo que es. Aprenda, pregunte, consulte. En internet hay un sinnúmero de informaciones, pero obviamente hay que buscar canales. Pueden buscar en las mismas comunidades de Bitcoin, en las mismas comunidades de Ethereum. Hay plataformas de noticias que te pueden informar. Latinoamérica tiene cripto noticias que pueden investigar ahí. Ellos dan mucha información, contenido educativo. Pueden entrar a esa página e investigarla. No me pagan nada. ¿Ven a tu celular para... Pueden llamarme al 809-843-6154 para informaciones relevantes al mercado. Repítelo por mal paso. Perdón, 809-843-6154. Javier Medina, Dionisio Dittrain, millones de gracias. Seguiremos conversando en este espacio. Market, economía y negocio sobre este tema, porque de verdad muy interesante, pero no es tan fácil para mí entenderlo. Bendiciones del cielo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.